Los fanáticos de Bad Bunny siguen insistiendo en que es más apuesto que el famoso actor de Hollywood Henry Cavill. Fanáticos de Bad Bunny aseguran que el cantante es mucho más apuesto y atractivo que Henry Cavill. Los críticos de Bad Bunny le comentan que tiene un ego muy grande para pensar que es mucho más guapo que Henry Cavill. Bad Bunny no para de sorprender y esta vez por su alta autoestima al decir que es más guapo que el actor de Superman Henry Cavill. Recordemos que Henry Cavill fue galardonado tres años consecutivos como el hombre más apuesto del mundo, pero los fanáticos del conejo dicen que Bad Bunny es más apuesto. Los seguidores de Henry Cavill comentan que si todo esto es una broma de mal gusto, de solo pensar que Bad Bunny es mucho más atractivo, es todo un chiste o una idea de un universo paralelo. Sus seguidores también comentan que el look de Bad Bunny es mucho más varonil y atractivo que el de Henry Cavill, que el del actor está ya pasado de moda. Aunque sabemos que el conejo malo ha estado en los últimos años en revistas y eventos de moda, los fanáticos de Henry Cavill prefieren un estilo clásico y mucho más varonil que el del conejo. ¿Y para ti prefieres el estilo moderno de Bad Bunny o el estilo clásico y formal del actor Henry Cavill? En la guagua se siente el olor de tu perfume.